¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México? ¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México? ¿Qué es la necesidad actual de que diferentes sectores políticos y sociales sumen sus esfuerzos ante la ineludible tarea de superar la actual política penitenciaria? ¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México? ¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México? ¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México? ¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México? ¿Qué es el compromiso de promover la movilización del 12 de enero en México?